Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a Morrowind, este video es para avisar, porque siempre me piden que haga uno para avisar porque normalmente se cuelgan que hoy a eso de las 9 y media de la noche hora argentina, esto estamos hablando de... que día soy, no tengo la menor idea de que día es bueno no se, hoy a las 9 y media o el día que estén viendo este video que se haya subido, hacemos un streaming de Morrowind así que gente, el video es para eso solamente, los espero, gracias, chau chau